y encontrar a las demás quiero encontrar a las demás porque aquí sí me siento querido yo hermoso precioso que va a llevar lleve sin compromiso pruébelo pruébelo aquí no le dicen mi amor mejor bien 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 aquí te dicen de todo hasta maricón te dicen si no vamos a preguntarme si no en la barra lo que han comprado de gratis te lo habían dado fíjate si hay en la barra por el tiempo vaya por aquí vamos llegando a la pescadería mira así este pescado ya el marisco bueno bueno y puede comprarme a mochilito lléveme el chorizo por aquí mira mira por aquí ve aquí mira sí este está bueno fíjate qué precio tiene este 4 y este vaya 5 5 10 5 5 5 por 2 5 por 2 este es el jumbo este es el más grande mira no de este está más grande está más grande este que aquel quiero dos libras de este no lo ven el jumbo está más grande sí pero que el jumbo es necesario mediano tiene que ser mediano de este sirve imagínate ha regalado te lo hubieran hecho de unas 4 libras más la ganancia la ganancia guache guache que ver allí pues falta y quiero ver que lo que le faltan como 40 camarones sí y ya merito sí pasadito está bueno está bueno por una barba se pasó por una colita nada adelante lo la navidad lo hubiera echado otro más la navidad no va todavía tal vez el día del niño porque estamos niños porque sí del carmen muchas gracias bendiciones no hombre por donde sea no te salga y queremos loco ya vas a golpear abuelito veo si es que aquí hay de todo este es ruda verdad no vas a llevar ruda vos besi vaya bien es pa alcohólico chorizo se me antoja pero son de pollo no me gustan es que aquí te dicen nada la próxima corazón me dijo adiós mi amor aquí hay que aprovechar pues sí pero si no le llevas nada tienes un maricón no sabía porque no me dijo mi amor no le compro ahí risa interesado la verdad literal literal interesado es que ya ven los videos fíjate interesado le digo que está comprando aquí a no una mujer le dijo interesado a chocó si es que todos los de la sede somos calzamos todo el chufle en la sede mira aquí lo ve mira ah pues sí sí aquí está fresquita vaya está bueno si allá 75 la estaban dando allá ya te dijo ella ay me recordé a mi novio una vez le di una de estas ah pues me da dos dos cebollitas mi amor o yo le digo mi amor porque usted no me dice es malo decir eso ¿por qué? porque no le dicen hipócritamente no le dicen ah es mejor ser sincero y no hipócritamente ah ese sí es verdad fíjese tienes razón pero es que solo aquí no me acabo es que van dando el sentimiento que no le dicen es que en la casa no me lo dicen dígame pues dígame dígame pues solo una vez dígame muchas bendiciones cuídese es que él no le dice una palabra nunca me han dicho así ni mi mamá bien mi mamá siempre me dice chocoyo chocoyo hasta risa le daba gracias chocoyo tú que no hay que es ordenado para todos tú que tú que fue que más lo tuquiaste porque no ahorita es como madre ni con padre yo lo compré repartir los de chepe el pepino chile, salto, ajo sal y pimienta y avocado anda con dinero chocoyo sí cuánto ¿por qué tanto? 10 dólares préstame es que me falta todavía el pepino me faltan los aguacates me faltan los limones me falta tal vez encuentro chile serrano por al final hacer un desmadre no fíjate que llevo un molde por eso anoté los ingredientes así aparte y la lista aparte así para no confundirme o sea que no es ordenado bien y lo de preco ya está listo ajá ya está hecho es que es la de el salvadoreña y yo voy a ser mexicana es diferente ¿y qué es un boli? ¿sí que lo estoy comprando? ¿no tiene un chota mexicana? ahí se lo he dicho vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí, ¿dónde he venido? ¿dónde he venido? ¿dónde he venido? ¿dónde he venido? aquí están por la papá aquí están por una una ¿qué pasó? ¿y cuánto la tiene? bueno, sigo sigo estando nerviosa ¿por qué? ¿por qué? ah, pues que el pozole lo he ayudado a hacer pero no a darle el sabor y darle el sabor es lo... chicas, les digo algo tiene una ventaja de elegir a un hombre a ustedes y que le carguen las cosas no, para otra cosa no, deja de pensar cosas no, usted obviamente no no, es que usted tu mente sucia entonces tienen oportunidad de ustedes de darle la bolsa a uno de los chicos y que los ande cargando a sugar pero acuérdense que que me las dio porque si le pierde algo con él se encarga miren para que no dale un besito no, me hace el piquito ¿no te enojas? son parejas son parejas bien, yo me enojo vaya, pues tranquilo diablito ¿cómo? con José con Miguelito va pues vaya Miguel Nayeli, ¿ya estás bien? yo voy a comprar todo ¿de verdad? ya, ya estás lista para irnos para la casa eso, mi amor me gusta como ser una mujer de casa me voy a cocinar, baby dale, cargá la bolsa no, yo ahorita ando muchas muchachas para chivas para más la fati me voy a trabajar me voy a señalar, bicho a veces la gente ¿y Jerry, ¿qué te van a cargando? de la de nadie ¿a quién? de la de B si ¿a quién anda cargando? de las orejas se anda cargando una gran lengua ¿a quién? ¿qué lengua? de las bichas ¿es cierto? esos tacos quiero que van a ayudar a ellos no les ayudan a nosotros no nos ayudaron a cargar bolsas sí a cargar bolsas a mí no me han dicho ayúdame silencio 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 que el burro va a hablar que hable primero burro será usted es muy agresiva a él no se entiende que hablan de a todos amantes es verdad tiene razón tiene razón ordenenmelo ahí ¿cómo se llama usted? ¿cómo se llama usted? yo amarilla pongámosle una amarilla a todos estos bichos que estaban hablando ¿para llevar más? ¿más que? más peludo no, 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 no mucho ayer nace de peluda es que no, no, yo porque estaba viendo de reojo ¿cómo le estaba haciendo? así que le estaba haciendo así y así viendo no, pero si va ya te estás enamorando de Henry más no, de verdad porque ya lo aceptaste ya lo aceptaste porque imagínate le preguntaste ayer en el en vivo le preguntaste ¿cómo se llama? tu mamá ¿y cómo le dijiste vos? Elsa ¿esa? sí, vos le dijiste a Elsa ah, pero por chingarlo no a nadie la ha molestado así vos puede que puede fregar pero el bicho se lo agarra en serio ajá si vos pierdas todas las fotos que te ha editado a vos mira, ve ese niño él no es un niño de 12 años de 13 años que se va a ilusinar porque yo diga algo así él es una persona mira, la galería que nos enseñó ¿cómo pasa toda la noche? te hablo ¿cómo pasa toda la noche? editando fotos tuyas te pones ropa te pones ropa así bien chida bien bonita vestido vestido te pones de casamiento de gran paja yo creo que mira a ver te vas a enamorar vos le dijiste cuatro ojos un día y ella se resintió desde ese entonces quebrado lo hizo ya no voy a usar letra ay, qué lindo todo por el amor mira la sonrisita mira la sonrisita sonrisita enamorada 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 qué pasó y ella que sabe más que yo se llaman especias o especies es lo mismo que entiende la dos formas especias son cosas que hay ajá pero entendió no no, se entiende no, se entiende especias, especias 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 ese vos, sugar tomates miren nosotros lo que decimos ya 18 años y nos agarramos la malidad vamos pues vamos ya vamos ya avancemos avancemos para donde pues de regreso de regreso mirame qué bonita esta fruta este el quechubo ya está el palomita saca la palomita la semilla es del crío tomate sí, del crollo semillita regale uno que tiene así como chuco no, a ese se le saca la semilla como alegra está caño sí, está caño y está pa qué ajá, para el huerto y dice uno que está en chuco démosle, démosle avancemos, avancemos aquí toda la variedad de todo meterse aquí en el mercado algo que y las demás que no las encontramos no, vea uno anda por allá por allá quiero comprar unos boxers mire messi así era antes messi quiero comprar unos boxers no, no, no sí, porque todos me los quita no, todos me los quita acepta mira, vea todos los boxers me quita a mí cuando vengo a reaccionar la grel la llevo en el río dice este chico me quita ayer hey camarada palabrita palabrita que que yo me enamoré ahorita ya Dios guardo me me enamoré de Don Johnny bueno vamos a ver a ver allá cuando estemos allá eh lo fresco lo fresco lo fresco vamos 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 pues como yo no aguanto las manos yo no aguanto pues no vamos a ver allá miren fresco uh aquí donde sea donde sea aquí son buenas buenas pues